Rodolfo Sánchez-López Rodolfo Sánchez-López Rodolfo Sánchez-López Rodolfo Sánchez-López Rodolfo Sánchez-López Rodolfo Sánchez-López Ciclópez Si el del 2017 nos conmocionó, desde el 85 marcó un antes y un después. por ejemplo para la vida de Toluca Toluca no es la misma antes del 85 y después del 85 después del 85 bien vino el crecimiento desbordado, tremendo y una ciudad que andaba acomodando los 150 mil habitantes se fue a más de medio millón en cuestión de muy pocos años en estos acontecimientos ha destacado de manera muy especial la participación de muchas personas en el 17 fueron los jóvenes los que dieron un testimonio de fuerza y valor salieron de su indiferencia para asumir una posición protagónica en septiembre del 17 en el 85 fue el pueblo del más que acabó incluso rebasando las capacidades del gobierno confederado que se vieron completamente incapaces ante un acontecimiento de esas proporciones pero sin lugar a dudas en medio de todo lo que aconteció y de todo el drama la tragedia y de los muchos testimonios que hubo en el mejor sentido del término la Cruz Roja volvió a emerger como una institución que se ha ganado el respeto de todos a lo largo de la historia la Cruz Roja representa una de las mejores expresiones de toda nuestra civilización el símbolo que muchos y muchas de ustedes portan con orgullo esta mañana representa mucho de lo que el occidente es hoy en día la Cruz Roja es una institución propia de nuestra civilización esto es muy importante porque los valores que le dan sentido a la Cruz Roja son los valores propios de nuestra civilización la Cruz Roja no es solidaria no es valiente no es compasiva por un hecho artificial o una improvisación de los últimos tiempos la Cruz Roja sintetiza y retrata los valores de toda nuestra civilización cuando alguien me pregunta ¿qué es una civilización? me gusta dar una respuesta que no es mía es un autor civilización es mentalidad todos los que estamos aquí mexicanos somos occidentales como lo son canadienses norteamericanos chilenos peruanos brasileños españoles franceses finlandeses noruegos italianos todos los que formamos parte de la civilización occidental compartimos esa civilización porque compartimos una misma mentalidad una misma forma de vivir y de entender la vida esta civilización está marcada por sus propios modos desde hace dos mil años la civilización occidental se ha caracterizado por ser una de las expresiones más humanistas en muchos sentidos sin que la historia esté vacía también de acontecimientos oscuros esa es la vida del ser humano pero el occidente que es la civilización a la que nosotros pertenecemos está marcada por una serie de valores que nos definen y en el mundo occidental la vida de una persona tiene un valor sin igual porque se asume que posee una dignidad específica y esa dignidad por ejemplo ha hecho que en el mundo occidental se busque que ninguna persona quede sin sepultura por ejemplo o que ninguna persona en un estado de necesidad carezca del auxilio y el respaldo que requiere cuando por alguna razón se encuentre en una circunstancia de la ciencia occidente es la primer gran civilización en la que el concepto de ayuda al otro marcó profundamente la vida de quienes hemos formado parte a lo largo de la historia de esta misma manera de pensar así es que la Cruz Roja no es un accidente del histórico la Cruz Roja tampoco es una invención un artificio de una sola mente la Cruz Roja es una proyección plena auténtica de nuestra civilización de nuestra manera de pensar de sentir de creer de entender la vida en donde la ayuda al otro se convierte en el factor esencial y esto tiene orígenes muy viejos nuestra civilización está marcada por la cultura romana por el cristianismo por la influencia del pensamiento griego son muchas las fuentes y obviamente desde el pensamiento griego la ética fue un papel muy importante porque la ética marca la vida de la Cruz Roja como ha marcado la vida de nuestra civilización la gente normalmente piensa que la ética consiste en portarnos bien como si fuera un código de reglas que si no cumples hace que no seas ética o ética pero la realidad es que esta es la última parte del proceso ético ser ético no es por parte esa es su consecuencia inevitable ser ético consiste en lo siguiente fíjense bien en tener la capacidad de verte en el otro esa es la ética la ética es un fenómeno que descubrieron los griegos hace mucho tiempo por la cual yo soy capaz de descubrirme en ti y hay una relación muy estrecha entre ética y política a grado tal que los griegos siendo dos fenómenos diferentes pensaron que era igualísimo porque en la ética yo me veo en ti y en la política yo me veo en vosotros esa es la única diferencia que hay entre ética y política y en la ética yo tomo conciencia de mí en la medida en la que tomo conciencia de mí y solo puedo descubrirme descubriendo mentir por eso antes de que un bebé tome conciencia de sí primero toma conciencia de la madre del padre de los hermanos de los primos de los amigos de la familia al final empezamos a tomar conciencia de nosotros pero solo tomamos conciencia de nosotros en la medida en que tomamos conciencia de los demás y la ética juega ese papel la Cruz Roja es la gran institución ética de nuestra civilización porque quien está en la Cruz Roja como hay tantos y tantos voluntarios aquí presentes que vienen a escribir su nombre al lado de muchos que los han precedido y que han realizado un sinfín de actos verdaderamente importantes lo han hecho porque son capaces de verse de descubrirse en el estado de necesidad en el sufrimiento del otro por eso la Cruz Roja juega un papel tan importante la Cruz Roja es un gran acontecimiento ético en la vida de nuestra civilización por eso el día de hoy nos da mucho gusto tenerlas tenerlos aquí presentes con nosotros a su presidenta aquí que realiza una tarea importante reunir recursos mantener ir a una institución es un trabajo muy complicado yo lo sé por experiencia porque yo también he estado frente a algunos patronatos actualmente formo parte de la presencia de un patronato que también tiene que reunir recursos para causas específicas y entiendo la dificultad que esto representa así es que la colecta que anualmente lleva a cabo la Cruz Roja no es un hecho irrelevante es un hecho significativo porque así como la Cruz Roja puede ayudarme en cualquier momento yo hoy tengo la Cruz Roja no es una institución de mí la Cruz Roja no es una institución de todo la Cruz Roja es una institución de nuestra civilización y más allá la rebasta la Cruz Roja es una institución de la humanidad sus valores han marcado tanto la vida del planeta que hoy incluso en latitudes de signos religiosos distintos vemos también a la Luna Roja o a otros símbolos que han tratado de emular estos mismos valores estos mismos criterios ¿por qué la Cruz? porque la Cruz ha definido Occidente en muchos sentidos en términos de compasión en términos de fraternidad de amor de ayuda en muchos sentidos y en muchos aspectos esa es la razón de ser de ese símbolo que cortan ustedes en este momento en chalecos y en prendas de vestir así es que nosotros como gobierno municipal queremos sumarnos de manera muy tangible a este esfuerzo que lleva a cabo el patronato del voluntariado de Arno Roja para seguir empujando a esta gran institución que se ha mantenido en pie por sí misma y es una institución como se designa habitualmente en emérita porque es emérita en términos de bien es decir su mérito radica en la capacidad de bien que son capaces de comunicar y de plasmar hacia los demás así es que el día de hoy por un lado queremos hacer este reconocimiento a la institución pero también queremos hacer extensivo este reconocimiento y nuestra felicitación a las personas que han hecho y hacen de la Cruz Roja una realidad valiosa para todos nosotros quisiera solamente cerrar señalando que en medio de muchas circunstancias marcadas por el dolor por el sufrimiento por el desamparo por la soledad es asombroso ver aparecer siempre como si fuera una bandera ese símbolo del muso que ustedes portan hoy que acaba siendo para muchos como lo ha sido un signo de esperanza porque en verdad de cuentas eso es una cruz un signo no de muerte sino de vida de esperanza así es que nos da mucho que hoy la Cruz Roja emprenda esta correcta yo quiero solicitarle atentamente a las áreas de comunicación social que podamos manifestarnos nuestro apoyo también de una manera más abierta más pública respaldando a través de los diversos medios de comunicación a los que tenemos acceso la voluntad de este gobierno municipal de animar y cultivar llamar a la ciudadanía para que se solidarice y muestre su voluntad de apoyo a una institución muy importante muchas gracias por estar entre nosotros y queremos que sepan que no están solos que el gobierno municipal está en su gusto apoyarnos en este proceso lo vamos a hacer ahorita para el padre le preguntaba a la presidenta del voluntariado que antecedentes de respaldo había para ver en qué términos podríamos cooperar nosotros me dice que no no ha habido antecedentes de respaldo ahorita va a haber uno muy concreto y el secretario del ayuntamiento está sugiriendo una idea muy interesante que él expondra yo le pido que él exponga en sesión de cabez del próximo jueves para que sea un mecanismo de apoyo adicional y bueno pues haremos lo que está en nuestro alcance para que esto funcione así es que muchachas muchachos que hoy nos acompañan como parte del voluntariado no pierdan de vista que la labor que ustedes están haciendo como voluntarios es de alto valor para la sociedad y de alto valor formativo también para ustedes así es que las felicito y los felicito ¿sí? que bueno que ustedes me refiero a todas y a todos los que están aquí sentados como voluntarios han decidido salir del espacio cómodo en el que muchos están instalados para tratar de dar algo a ustedes háganlo con entusiasmo con convicción como seguramente lo están haciendo porque a la larga la vida paga de muchas formas eso y no lo hace uno con la paga pero hay un crecimiento en términos de valores de virtudes ¿sí? y lo que ustedes van a lograr es el desarrollo de virtudes importantes en beneficio de ustedes virtud viene de Virgo fuerza el que es virtuoso es fuerte y esta sociedad en la que vivimos marcada por el egoísmo marcada por el individualismo marcada por el beneficio fácil e inmediato necesita de ciudadanas y de ciudadanos virtuosos eso es la cruz roja un testimonio de valor de virtud de generosidad en un mundo marcado por el confort por el individualismo por el egoísmo por el consumismo que es la gran enfermedad de nuestros tiempos nos da gusto que haya gente que hoy en día sigue dando el testimonio de que la humanidad sea todo sigo un porque eso es la cruz roja un testimonio de humanidad muchas gracias y buenos días a continuación presentamos el licenciado Marco Sánchez López se ha tan gentil efectuar la aportación que realiza el ayuntamiento de Toluca capital a la corventa nacional dos mil diecinueve de la cruz roja recibir la presidenta del consejo local Luis Roja de la generación Toluca licenciada Aurora Mariela Torres hace uso de la palabra el señor secretario del ayuntamiento de Toluca licenciado Ricardo Moreno Pastel Gracias Gracias.